Esto lo pido todo el vlog, so disculpen si tardamos Orden en el patio, tranquilo ya llegamos Andábamos de rol, todos médicos zumbando Palsos se voltearon, pocos son los que quedamos De esa gota peligrosa que salieron de toquilas Donde la calle manda y la mafia no tienen mira 229, muchos tiran, son mentiras Aquí tienen enfrente la ofrenda que más pedida Y una noche, donde, la luna se ha vuelto loco como conde Se fue a ser peligroso, vamos ronde, ronde Como que pa' donde, voy rumbo a la costa pa' ver quién se conde Ahí están los tres buscando Lucifer Del bajo mundo como Lucifer, habla la Lucifer ¿Qué onda que voy a hacer? Que la casualidad aquí no tiene na' que ver ¿A poco piensan que tumbaron a mi banda? Yo los fierrasos no los pego por la espalda Si se sube, si se baja, pierde ganas Me miran con los mimos porque aquí el respeto manda Esto lo pido todo el vlog, so disculpen si tardamos Orden en el patio, tranquilo ya llegamos Andábamos de rol, todos médicos zumbando Falsos se voltearon, pocos son los que quedamos Esa gota peligrosa que salieron de toquila Donde la calle manda y la mafia no tiene mira 229, muchos tiran, son mentira Aquí tienen enfrente la ofrenda que más pedida Manito mala mía, muchos que no creían Decían no llegarían, nos llaman todo el día De tanto que la croma no dejan de estar brillando Tenemos el respeto de buenos y de malandros No más guacha con quien ando, estamos representando Somos los mismos locos, no pudieron con mi bando De nosotros están hablando, nunca hemos ido blandos Si crecimos en guerra entre palas y comandos Caile pa'l barril, ya sabes lo que hay aquí Lo que sobran son skills, bajamos en cualquier beat La calle sabe que trampa, ya no le puedes mentir Si le fallas a tu gente, es fácil, te puedes morir Esto lo pido todo el vlog, so disculpen si tardamos Orden en el patio, tranquilo ya llegamos Andábamos de rol, todos médicos zumbando Palsos se voltearon, pocos son los que quedamos Esa gota peligrosa que salieron estos kilas Donde la calle manda y la mafia no tiene mira 229, muchos tiran, son mentiras Aquí tienen enfrente la prenda que más pedida Imposible que no note la huella que hemos dejado Esto ha salido del bloque como perico de Pablo Si no duermo en la noche siento, me susurra el diablo La calle no conoce por todo lo que hemos joseado Por la 229 que nos ha visto crecer Esto es un infierno que nos quema hasta la piel Unos se quitaron, optaron por perecer Por eso es que me junto con gente de respect Y ahora estamos activados, bien colocados Bien relajados, aunque el entorno esté en caos Si se meten con nosotros los dejamos noqueados Sus perras están babiando y nos ven como dog chow Esto lo pido todo el vlog, so disculpen si tardamos Orden en el patio, tranquilo ya llegamos Andábamos de rol, todos me hicieron zumbando Calzos se voltearon, pocos son los que quedamos Esa costa peligrosa que salieron estos killas Donde la calle manda y la mafia no tiene mira 229, muchos tiran, son mentiras Aquí tienen enfrente la ofrenda que más pedían Éxito, cheo yo No, 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 no Toca nuestra china McMinnada